¡Aplausos! Me alegra además ver tantas caras de jóvenes. Necesitamos jóvenes que trabajen por estos temas ambientales que a veces están tan desocupados. Voy a pedirles que me colaboren porque vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante que tiene que ver con algo que está afectando enormemente a nuestro país y son los conflictos ambientales y me han pedido que aborden el tema de los conflictos ambientales en territorios indígenas. Es decir, aquellos territorios donde habitan nuestros pueblos, 102 pueblos indígenas que tenemos en Colombia que hablan 67 lenguas que son representantes de nuestra gran diversidad cultural que está representada además en sus formas de ver el mundo, en sus formas de relacionarse con el entorno, en sus formas de impartir justicia, etc. Me han pedido que hable sobre este tema y no puedo dejar de mencionar que los conflictos ambientales no solamente se presentan en territorios de los pueblos indígenas, sino que también se presentan en las ciudades, en las grandes urbes, en los grandes centros urbanos, por supuesto se presentan como consecuencia del proceso productivo que vivimos en nuestro país y en las zonas rurales. Esos conflictos ambientales están requeridos al uso de nuestros recursos naturales, tanto renovables como no renovables, y con gran preocupación debo señalar que un estudio recientemente elaborado señala que Colombia es el segundo país con más conflictos ambientales en el mundo y eso amerita que le pongamos muchísima atención a esta temática. Se me fue el señor Day, que me ayudan, pero eso no hay problema, aquí nos bajamos. ¿Qué son los conflictos ambientales y por qué se generan estos conflictos ambientales? A ver, ¿qué se me hizo? En primer lugar, señalo que los conflictos son aquellos que tienen que ver con situaciones o confrontaciones que se pueden dar en el orden individual, en el orden de pareja, en el orden familiar, donde definitivamente encontramos que en muchas ocasiones pensamos que los conflictos no tienen punto de encuentro. Es lo que nosotros conocemos como los famosos problemas, donde yo tengo una posición o un interés y el otro tiene otra posición o otro interés. Hay diferentes conflictos, por ejemplo, entre dos personas, con el Estado, conflictos entre Estados y conflictos que tienen que ver, por ejemplo, con temas de discriminación, como el que están viviendo la gente que en este momento llega a otros países, como aquellos que han tenido que viajar a Europa y hoy los rechazan porque no hay condiciones para empleo. Entonces, esos conflictos son una situación que puede ser individual, que puede tener que ver con organizaciones, con colectividades que persiguen objetivos aparentemente disimibles. Y ojo, siempre, siempre hay conflictos. El problema no es que no hayan conflictos, el problema es no saber resolver esos conflictos. ¿Sigamos? Miren ustedes, podemos hablar de conflictos a nivel macro, grandes conflictos a nivel micro, pequeños conflictos. Por ejemplo, una guerra mundial que involucra a muchos estados, se conoce como un conflicto macro, o una disputa en un territorio o una lazaridad, podríamos decir que es un pequeño conflicto. Hay conflictos que nos han llevado a grandes problemáticas en el mundo, como las guerras que se han vivido, ya sea por intereses políticos, ya sea por intereses que tienen que ver con recursos como el petróleo, o ya puede ser por recursos naturales como el agua. El vicepresidente del Banco Mundial señalaba que las guerras del siglo XXI no iban a ser por el petróleo, iban a ser por el agua. Y eso, por supuesto, no se involucra con todas las temáticas que ven ustedes aquí en la región. ¿Sigamos? ¿Qué son entonces los conflictos ambientales? Esta es una definición. El conflicto ambiental está relacionado con la capacidad del hombre para transformar los ecosistemas y con la manera como cada sociedad se apropia de los recursos naturales. Cuando una persona de manera individual se queda con toda el agua y no permite que el agua baje para las demás personas de la vereda, estamos generando un conflicto. ¿Por qué? Porque estamos apropiándonos de los recursos naturales. Y esa apropiación genera enfrentamiento o genera el que la gente tenga, por supuesto, disputas que puedan llegar al orden jurídico, por ejemplo, una acción jurídica, o puede llegar a generar dentro de la comunidad peleas, disputas, puede llegar que a la gente inclusive se vaya a las manos porque no sabemos cómo resolver esos conflictos. Entonces, señores, los conflictos ambientales son aquellos que tienen que ver con el uso que el hombre da a los recursos naturales, cómo se apropian ellos y, por supuesto, cómo además los manejan. En la medida en que una sola persona vota un recurso natural, está generando un conflicto ambiental. Uno podría decir cuáles son las características de estos conflictos. Generalmente, los conflictos ambientales involucran muchos actores. ¿Qué significan muchos actores? Actores institucionales como el Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional, actores locales como la Alcaldía, los consejos municipales, actores sociales como la comunidad que directamente se va a ver afectada por la escasez de recurso natural, a las organizaciones no gubernamentales, a las ONGs, a las organizaciones que, por ejemplo, involucran, o tienen que ver con pueblos indígenas, las organizaciones que ellos tienen, entonces decimos que hay diferentes actores. Hay que existirán en los conflictos ambientales, una escasa comunicación en las partes. Miren ustedes cómo es de difícil a veces uno acercarse a una empresa que está generando conflictos y poder hablar con ella. Entonces, ahí encontramos definitivamente que está roto el teléfono, ¿sí? Que nosotros definitivamente poder ir o acceder ante la autoridad ambiental o ante el dueño del proyecto a veces es muy difícil. Definitivamente hay una dificultad muy grande en la comprensión de la información. ¿Por qué razón? Porque los proyectos ambientales traen mucha información técnica, económica, información que tiene que ver con la biodiversidad que a veces es muy difícil, por ejemplo, para un campesino entenderla. ¿Ves? En este sentido, la dificultad para acceder a la información y comprender la información hace que sea muy difícil el poder manejar el conflicto. Y, por supuesto, todo lo anterior hace que esta situación sea muy difícil para entender a alguien que simplemente está acostumbrado a ir y cerrar el agua y entender por qué un día ya no hay agua. Muy difícil. ¿Cómo le dice una campesina? Mire, le desviamos su río y ese río que pasaba al frente de su finca ya no está. ¿Sí? Entonces, encontramos una dificultad muy grande. Por eso, estas son las características que hemos considerado del conflicto. ¿Sigue? Las clases y dimensiones del conflicto tienen que ver con según a quién afecte. Si afecta únicamente el conflicto a una localidad, sería un proyecto local. Si afecta a todo un país, sería un conflicto que involucra a Colombia, un conflicto colombiano. Y si es un conflicto, por ejemplo, como el del tema del cambio climático que es global, sería un conflicto a nivel de todo el planeta. Entonces, depende muchísimo. Según el problema, hay conflictos que tienen que ver con el recurso a agua, hay conflictos que tienen que ver con el recurso forestal, entonces, haríamos un recurso, un conflicto forestal. Y, por supuesto, de acuerdo con el espacio donde se da. Y la dimensión temporal significa que podemos encontrar conflictos de corto tiempo, de mediano tiempo o de largo tiempo. Ahorita que llegué, me hablaban de un conflicto, el conflicto de la colosa. ¿Ustedes creen que el conflicto de la colosa es un conflicto de corto tiempo, de mediano tiempo o de largo tiempo? Y consideren ustedes que ese conflicto es local, regional, nacional o internacional. Internacional. Miren ustedes cómo a veces esos conflictos llegan a llegar a ir a la orden del mundo completo. Hay también unas dimensiones del conflicto, la dimensión del tiempo, la dimensión cultural. Miren ustedes qué complejo. Los indignos de la Sierra Nevada de Santa Marta me decían a mí que ellos no entendían por qué iban a hacer una represa. Que hacer una represa era como obstruir la circulación de la sangre por el cuerpo. Y me decían Profesora Gloria, explíqueme por qué nosotros no entendemos. Si yo cojo la sangre de mi cuerpo y la voy a represar, pues me voy a morir. ¿Cómo pueden hacer eso con el agua? ¿Por qué? Porque el agua para ellos es un ser vivo. Una vez me decían Gloria Amparo, ¿y será que ustedes pueden hacer agua como hacen computadores? Por supuesto que no podemos hacer agua como hacen computadores. Que es muy difícil, pero ¿cómo le explica a usted a alguien que ha estado todo el día protegiendo el agua que ya no va a tener más agua? ¿Ves? Entonces, eso tiene que ver con la dimensión cultural. Con la dimensión ambiental se refiere a que los proyectos y los conflictos ambientales tienen que ver con los ecosistemas. Por ejemplo, un ecosistema de Pará, un ecosistema marino. Voy la próxima semana precisamente para San Andrés a un problema y un conflicto que se está generando en el mar. ¿Sí? Y dice uno, pues dependiendo mucho de las condiciones ambientales, son los conflictos ambientales, el territorio, lo económico. Un proyecto, por ejemplo, puede generar un conflicto que económicamente es mínimo, pero un proyecto como la Cuerdos A es un conflicto que uno puede decir es un conflicto de grandes dimensiones económicas. Y a eso se debe el tema del interés general versus el interés particular o en la necesidad de qué significa para el país económicamente no sacar los recursos naturales renovables. A eso es que nos estamos refiriendo. Y como lo planteaba, son del orden internacional, regional o local. Estas fotografías que ustedes ven ahí son las fotografías de nuestro trabajo, el trabajo que venimos realizando por todo el país con comunidades, mediante el cual estamos identificando los conflictos, haciendo cartografía social y avanzando en esta temática que nos ha permitido sacar varias publicaciones al respecto. ¿Sigue? Como lo planteaba, en Colombia existen 102 pueblos indígenas. Por ejemplo, aquí en el departamento del Tolima tenemos los Pijáos, que es uno de estos pueblos, pero un millón trescientos noventa y dos mil seiscientos veintitrés personas están en casi todos los departamentos del país y son representativos de esa gran diversidad cultural que nosotros tenemos. Los pueblos indígenas hablan sesenta y siete lenguas y tienen diferentes maneras de ver el mundo, diferentes maneras de comportarse, diferentes maneras de impartir justicia y de vivir. y tienen unos derechos especiales que ya vamos a hacer referencia a ellos. Por ejemplo, esta fotografía la tomé en la zona del Chocó, en el sur del Chocó. Estas mujeres son del pueblo indígena Wauwán, que es un pueblo muy todavía, muy conservado en su cultura y estas mujeres son líderes y lideresas dentro de su territorio y tienen, por supuesto, la misión de reproducir la cultura, de reproducir la lengua y alrededor del fuego, mientras que preparan los alimentos, están tejiendo la vida, la cultura y la paz. Estas mujeres, además, se relacionan muy bien con el entorno, miren ustedes, traté de subirme a esa lancha y no fui capaz, mientras que ellas tranquilamente van con sus niños sin sentir el más mínimo terror. ¿Ceguamos? Sigue, sigue, sigue hasta que llegues a un aruaje. Miren ustedes, solamente una pequeña representación de los pueblos indígenas de Colombia. Las primeras, unas mujeres en Wauw, el pueblo indígena Wauw es el pueblo más grande que hay en nuestro país, hablan una lengua que es el Wauw naiki, tienen una relación muy especial porque es una ciudad, una comunidad material, las mujeres son ahí las que mandan la parada y los niños llevan los apetidos de la mamá no del papá, ¿sí? Para que ustedes sepan. La segunda fotografía es de un indígena huerjayá que es un ejemplo en el mundo. El conflicto ambiental más grave y que más se conoce en el mundo es el conflicto de los Wauw. Estos indígenas se han opuesto a la extracción de recursos petroleros en su territorio porque desde su cultura consideren que el petróleo es la sangre de la tierra y por eso se han opuesto a ese recurso. No sé si ustedes saben pero en Colombia todavía existen 10 pueblos según lo decía el doctor Franco que acababa de lastimosamente desablecer, 10 pueblos en aislamiento voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía ni siquiera los conocemos. Pueblos que están aislados y que también debemos proteger. Entre ellos muchos utilizan la serpentana para caer, Una mujer mitoso, uno de los indígenas más importantes del país, el tal está Lorenzo Muelas que hizo la constitución política de Colombia toda la parte de los derechos de los pueblos indígenas y la de arriba una mujer representativa de tal vez uno de los conflictos más graves que ha habido en Colombia, el conflicto de la represa de Urrá. Esta mujer es del pueblo en Beracatío, también representante de una importante cultura y por último está un armado en la parte de arriba, miren ustedes con su poporo mambiando con su poporo con su mochila tradicional que tiene que ver con la cultura. La mochila que lleva tiene un significado, significa pensamiento de mujer y eso tiene que ver con lo cultural. ¿Sí? ¿Sigue? Todas estas comunidades señores son las que están siendo afectadas por los conflictos. ¿Cuáles serían entonces las causas de esos conflictos ambientales y quiero llamarles la atención sobre lo siguiente? Podríamos decir que esos conflictos ambientales que voy a presentar para el caso de los pueblos o los territorios indígenas, muchas de esas causas también tienen que ver con las causas de los conflictos ambientales en territorios campesinos. El modelo de desarrollo, la demanda de recursos naturales, las decisiones ambientales, los actos de declaración o sustracción de una reserva forestal como la sustracción que se hizo aquí para el tema de la Colosa, la inequitativa distribución de recursos, las medidas de los organismos internacionales tienen que ver con las causas. Voy a desarrollar cada uno de estas causas de los conflictos ambientales. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos entonces a desarrollar cada una de estas causas de los conflictos ambientales. En primer lugar, el modelo de desarrollo tiene que ver con los conflictos ambientales. ¿Por qué razón? Porque ese modelo de desarrollo en nuestro país y en general en el mundo está generando la utilización de recursos naturales como por ejemplo recursos naturales como el agua, recursos naturales como los hidrocarburos, recursos naturales como los recursos forestales, pero también ese modelo de desarrollo está generando ¿qué? La ejecución o el desarrollo de grandes obras de infraestructura, por ejemplo, hidroeléctricas, vías, puertos, etcétera. Muchos, muchos proyectos de desarrollo y eso genera en muchas ocasiones el enfrentamiento de las comunidades con los dueños de los proyectos y con el Estado. A eso debemos, miren ustedes, la primera fotografía es una fotografía del caso Lurán, la segunda fotografía es una fotografía de una represa, la salvagina en el Cauca que tiene que ver con un conflicto ambiental bien fuerte y miren ustedes a este lado un proyecto de hidrocarburos donde todo el tiempo una tea está prendida. Decían los campesinos de ahí al lado que no podían dormir primero por la grande contaminación y segundo porque a toda hora había luz y por ejemplo las aves no sabían a qué hora se acostaban porque a toda hora por la tea había luz. Eso tiene que ver con los conflictos ambientales. ¿Sigue? Proyectos como la represa Ranchería, una represa que desplazó a un pueblo indígena y me voy a referir hoy a los conflictos con indígenas, el proyecto de la represa de Besotes, la que yo les planteaba que los indígenas me decían pero es que ¿cómo vamos a estancar la sangre porque el agua es como la sangre? ¿Sí? Y Puerto Brisa que es uno de los casos que vamos a ver un día de hoy. Miren ustedes, aquí están los indígenas cuando están entrando y se encuentran que su sitio sagrado que era una montaña ha desaparecido. Al fondo ellos no ven la montaña y no entienden qué fue lo que pasó. ¿Llegamos? La demanda de recursos naturales es cada vez mayor. Cada vez necesitamos más recursos naturales porque además señores somos consumidores. Un ambientalista que se respeta es un consumidor sostenible. Yo los invito a que ustedes piensen y simplemente ustedes desde su corazón miren cuántas camisas tienen, cuántos zapatos tienen, cuántos pantalones tienen. ¿Será que todos lo necesitan? ¿Será que a veces no tienen uno más cosas de los que realmente necesitan? ¿Será que consumimos más? Una de mis alumnas un día le pregunté le dije Susana cuando a ti te gusta una camiseta ¿qué haces? Y me contestó profesora compro la docena de todos los colores ¿Será que necesita de todos los colores? ¿O será que eso nos está generando un consumo mayor de energía que a veces y de recursos que a veces no los necesitamos? Inclusive ser ambientalista significa ser responsable. Miren ustedes este mapa ¿Ven ustedes el mapa? ¿Ven ustedes este mapa es de la FAO? ¿Ven ustedes dónde hay recursos forestales? ¿Dónde está más verdecito? En los territorios donde están los pueblos indígenas en el Amazonas en el Chocó y en la Sierra Nevada de Santa Marta el resto hemos acabado todo por eso es que aquí es donde se aparece el mayor interés por hacer proyectos hoy en día porque es donde están los recursos naturales. ¿Sigamos? Imagínense ustedes devuelven un minuto acabar con toda esa zona que es la Amazonía que es el pulmón del mundo hoy hay muchas empresas interesadas en los recursos forestales que hay allí ¿Sí? ¿Y qué significaría? significaría que nosotros no tendríamos bosques para poder detener todo este tema de la contaminación y poder tener aire puro para respirar eso es de lo que estamos hablando ¿Sigue? miren ustedes uno de los graves conflictos que ha habido en Colombia el caso de Curvarado y Jiguamiendo que tiene que ver con la demanda de recursos naturales y aquí señores este es un proyecto de Palma aceitera que generó toda una afectación a unas comunidades esas comunidades fueron desplazadas por el interés de sembrar grandes extensiones de Palma aceitera ¿Quiénes fueron los afectados? la gente que vivía y en el territorio donde se iba a sembrar la plaza de la aceitera este es uno de los casos más complejos que inclusive el Estado colombiano ha sido sancionado por no proteger a las comunidades que habitaban en ese territorio ¿siguen? el tema de hidrocarburos si ustedes ven estas son las toda la explotación de petróleo que se quiere en el país y los bloques que se están otorgando y ustedes miren el mapa y reflexiones y verán que la mayoría de esos conflictos se están dando en territorios donde habitan las comunidades en el Amazonas en la Sierra Nevada en la zona del Chocó que es donde hay más hay más cantidad de estas comunidades ¿sigue? la inequitativa distribución de recursos ¿qué complejo? nuestro país es un país rico en biodiversidad pero si utilizamos la biodiversidad porque vienen y encuentran en una de nuestras plantas que la planta sirvió para ubicar un medicamento resulta que quien se enriquece no son las comunidades que han cuidado la planta sino las empresas que sacan la patente de ese medicamento aquí venimos entonces con una gran dificultad y es ¿a quién le quedan los recursos de la utilización de esos recursos naturales? los recursos económicos ¿qué pasa? pues que ahí encontramos una inequitativa distribución de recursos ¿a quién le quedan los beneficios de sacar el carbón en Colombia? ¿será que le quedan a los indígenas que viven en la Guajira? les pregunto yo a ustedes ¿qué van a los indígenas de la Guajira? ¿por qué los indígenas entonces están muriendo de hambre? esa es una de las grandes dificultades que hay en el país y lo mismo decían los UWA en nuestro país se saca el petróleo pero al país no le quedan ni impuestos ni le quedan recursos esa es la gran discusión que estamos dando ¿sigue? las decisiones ambientales son otra causa de los conflictos ambientales miren ustedes lo que tenemos decisiones por ejemplo para otorgar una licencia ambiental recuerdo hace dos meses aquí en IBAB yo estaba acompañando el evento que organizó la corte constitucional cuando el señor presidente nos dijo que iban a cambiar el decreto de licencias ambientales y si vieron toda la discusión y el conflicto que se vino alrededor de las licencias ambientales expresa eso tiene que ver con esto una licencia ambiental puede ser generadora de muchos conflictos ambientales entre ellos ¿creen ustedes que se generaría un conflicto si se llega a otorgar la licencia ambiental de la Coloso? ¿cómo hace entonces el Estado para prevenir esos conflictos y para poder de alguna manera también responder a las expectativas de la gente? esa es la pregunta que nos hacemos ¿sigue? casos complejísimos dibuyan un puerto realizado en un sitio donde habían lugares sagrados para los indígenas el caso complejo de Urrá para mí uno de los mayores conflictos que ha habido en el país el conflicto de Urrá acabó con el pueblo de Emberacatío que vivía y que fue desplazada por la represa el conflicto que más se conoce en el mundo el conflicto de los UWA donde los indígenas UWA señalaban si van a hacer explotación petrolera en nuestro territorio nosotros de manera colectiva nos suicidamos como hicieron cuando llegaron los españoles cuenta la historia que ellos cuando los españoles iban a llegar donde ellos preferían suicidarse y le decían al gobierno si ustedes explotan el petróleo que es la sangre de la tierra nosotros nos vamos a suicidar un conflicto muy fuerte que tiene que ver con el tema cultural hay un conflicto que se ha dado en el Chocó por una vía ánimas noquí que involucra a pueblos indígenas y también a comunidades afrocolombianas y muy recientemente un conflicto muy grave que es el desvío del río Ranchería para sacar debajo del río Ranchería carbón la comunidad no quiere que saquen carbón de allí porque dicen que ese es el único río que tiene el aguajiro en el norte del Cesar y el aguajiro y se llaman sacar carbón de allí y desviar el río significa quedarnos sin agua esa es la gran discusión a lo que vamos mientras que por un lado están las comunidades diciendo nosotros queremos tener el agua y desviar el agua